¡Suscríbete! Yo la llevo aquí muy dentro La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Yo no sé Cómo pude reexignarme Más como pude aguantarme Lo que tú me hiciste a mí Tú me pides que te quiera Como yo te quise ayer Pero sé que es imposible Porque no pude querer Tu traición Yo la llevo aquí muy dentro La llevo dentro de mi alma chiquita Dentro de mi corazón Ay, 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 mamacita Por traición chiquita La llevo aquí muy dentro de mi corazón Ay, mamacita Tú me pides que te quiero Como yo te quise ayer Pero sé que es imposible Porque no supe creer Tu traición Tu traición Yo la llevo aquí muy dentro La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Problemas de sonido ahí ¡Acción! Dios mío, se apagó esto ¿Qué pasó, hombre? Bueno La señal se fue, dijo Quedamos medio camino, señores Bueno Ya vamos a ver Cómo la solucionamos esto ¿Qué pasó, hijo? ¿El internet se fue? No hay Hay que ir a poner allá Donde el primo ¿Va? Hay que ir a poner allá Unos cinco dólares Para que siga Funcionando Vamos a ver Vamos a echar Otro chapuladón Vamos a ver Vamos a buscarla Bueno, en esta tarde Por ser día del padre Hemos tomado bien Pasarlo un rato juntos Ahí entre tantos padres Amigos que hemos invitado La verdad que queríamos Hacer lo mejor Pero No hemos podido Fue algo así De imprevisto Gracias a nuestros Suscriptores Que nos Colaboraron ahí Para tener esta Bonita tarde Saludos ahí A todos nuestros Amigos de los Estados Unidos Que ven Nuestro canal Tenemos al mero Nativi ahí Él es el próximo Que va a salir a la pista Con una Con una rola ahí Dedicada a los padres ¿Verdad? Es que en los padres Todavía nos descargamos A las pistas Como nos lo dijeron ¿Verdad? No píjate Para ningún Ya Sigue nuestro amigo Pablo ahí Cantando otra Otra canción Ahí Ay, ay, ay Chiquita Tema en los padres Mira la sonrisa Mi amor Mi amor Temblando de coraje Me quedé Después de amarlo El día que dejamos de querer Casi llorado La vida que nos deja un mal amor Hay que cobrarlo Y la sombrisa no Si es de pecar Absurdo que volvamos a lo mismo Este cobarde Los golpes de la vida me enseñaron No regresar Y a veces por jugar con el amor Si hace tarde Maldita sea La hora y fecha cuando la adoraba tanto Estaba loco de la colgarme hasta mi espada Aunque ella es linda No ha nacido para mi Y en el medio hay De mi derrota Yo solito me conformo Favoreme eso Largándese con otro compadre André conmigo Tal vez no sería feliz Ay 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 Y como dejo uno El mejor amigo del hombre No es el perro Es el patatito de vieja capapú Y nunca la regresa el compadre Ay 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 mamacita linda Ay 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 Molandita Quéjara lo que pasó? Este problema De la señal del internet Se asusta Se asusta El sonido Hay que esta es mucho Garreta Ay Estáima Pónganas el otro Churro Volando Tal vez Vamonos por ahí Hombre Cacildita. Cacildita. Este primo ya vieron que está despechado. ¿Está despechado usted va, Juan Pablo? No, tampoco, no. Pero estuvo. No, pero estuvo. Ay, Dios mío, pero dejamos a la amistad. Hay que dejarla ahí en el caldo. ¿Cuándo ya va a terminar? ¿Cuándo ya va a terminar? ¿Cuándo ya va a terminar? La cosa es que... El sonido no está fallando, ¿no? Porque el artista está... Ay, Dios mío, bendito. Un poco molesto ahí porque le está quedando mal el... ¿Cómo vamos a hacer? El DJ ahí. ¿Ah? Estamos mal. Juan Pablo. El DJ le está fallando. El DJ le está fallando. El DJ le está fallando. Falta todavía... Los demás padres, pero ya este amigo quiso empezar a cantar. ¿Cómo vamos a hacer? Pues mira, yo le dije, bajé la pinta. Ah, es cierto. Es que la... Desde el rato que viene usted, la viene a ver. Pues sí, pero bajemos la pinta. Ya estamos aquí, hombre. ¡Cuándo ya está! ¡Voy vamos a hacer? Ahí vamos a hacer. Ahí nos vamos. Ahí nos vamos. Harás conmigo lo que quiero bien o mal Llévame a ser posible hasta la diezma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque contigo quiero que la felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del amor Hazlo como quieras por maldad o por traición Pero esta vez quiero entregarme a que una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal Ay chiquitita Gracias a tuyo sea por bien o sea por mal mamacita Y arriba los hombres que están enamorados de sus mujeres Y los que no tienen pues hay que ir a buscar una Ya hay que esperar Que pase la cuarentena Al que no tiene que busque un hombre Llévame si quieres hasta el fondo del amor Hazlo como quieras por maldad o por traición Quiero esta vez quiero entregarme a que una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal Vaya compadre Vaya compadre Vaya compadre Vaya compadre Vaya compadre Y valeja ya Por ahí anda otra voz Vaya compadre 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 El reto es que me olviden, te doy el mil por uno, el mil por uno lo tenemos mamacita, ahí está nuestro amigo Pablo, no olviden suscribirse al canal El Salvador River y seguir, darnos like, activen la campanita ahí para que vean todos nuestros videos, gracias.